Y Ricardo, hay historias poco conocidas para nuestros amigos en casa, porque la gente le reconoce por la ruta, por Odisea, incluso tiempo antes en El Mirador, y qué decir, siempre un fotógrafo, ¿no? Un hombre que registra con su cámara sus lugares, sus viajes, pero pocos saben de tu infancia, de tus primeros recorridos, de tu universo más personal. Lo estábamos hablando, hoy naciste en Valparaíso, pero en realidad no viviste en Valparaíso, en una pequeña localidad por ahí cerca. Chagres, sí. ¿Chagres? Sí. ¿Por qué vivía en Chagres? Mi padre trabajaba en la compañía chilena de tabaco, cuando era norteamericana, era norteamericana en inglés, norteamericana, british, no, da lo mismo. Y nací en Valparaíso porque era la ciudad más cercana, digamos, ¿no? Nací en el hospital naval de Valparaíso, más aún. Pero no viví en Valparaíso, viví después de un tiempo cuando entré a la universidad a estudiar ingeniería en Valparaíso. De ingeniería uno, unos meses. No me fue mal en todo caso. Pero nada, el puerto me encantaría recuperarlo. He estado muchas veces, me encantaría recuperar mi lugar de nacimiento. Lo voy a hacer, ¿no? Oye, es cierto que en el colegio ya en Santiago era inmalandra, era inrebelde, estaba ahí metido ahí en la... Lo sé condicionar los seis años, pero no era malandra, era típico desordenado nomás. Ya. Me gustaba jugar a la pilota, llegaba con el informe todo roto, tarde a las clases, pero no me iba mal y era desordenado. Pero la verdad es que no malandra. ¿Años de toma, años de reducción? No, en todas las tomas, en todas las tomas. ¿Ahí? Sí, sí, sí. ¿Líder? No. No, 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 tampoco líder. Me buscaban la gente de los partidos porque yo tenía muchos hermanos. Entonces eran muchos votos. Ah, era un asunto de... Claro, éramos campesinos, éramos diez hermanos, entonces habían diez votos asegurados y pescaban a los campesinos de... Y no, me gustaba. Éramos, todos éramos revolucionarios en ese tiempo, ¿no? Y salíamos a marchas por Vietnam o por lo que sea, pero salíamos a marchar y a protestar y a tirar piedras, a molestar. Oye, me llama la atención que el fotógrafo, el viajero, el periodista, en algún minuto quiso ser ingeniero e incluso quisiste ser economista. Estudié un año y medio economía. ¿Por qué entraste economía? Me encantaba la economía, me encantaba mucho la economía política, pero también era muy buen matemático. Yo me pasaba mi infancia entre el cerro y la biblioteca de mi padre, me leí la barça entera y estudiando libros de producciones en todo el mundo y haciendo comparaciones y todo eso, me encantaba. ¿Y qué pasó que te decepcionaste o te aburriste algún minuto? Estudiaba en Viña. Ya. Entonces, Viña en ese tiempo, años 70, era muy agradable, la playa, las chicas, la marihuana en ese tiempo era muy, corría bastante y era un tiempo muy liberal. Y, por supuesto, probé todo eso, me hice un poco hippie, viajé con un par de alforjas por buena parte del norte de Chile, el sur, con amigos, viví como, como, entre comillas, comunidades. Y, por supuesto, me quedé duro, me quedé el barça. Fue rico, fue interesante. ¿Y llevaste esa alforjas? Aparte de unos pitos, digamos. Y unos calcetores.